Cuando mires que la luna se ha quebrado en mil pedazos y ha caído en el abismo del silencio Cuando sientas que la sangre te recorre como el fuego y te salta el corazón de aves sin pestre Cuando adviertas que tocar es un inmenso desierto y la más bella canción te talagra hasta mis huesos Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando descubro que hablo con mi sombra y mis heridas Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando no hago en la profunda soledad de mi ceniza Cuando escuches que en silencio te golpean las palabras En el ínimo rincón de los recuerdos Cuando busques mis amores y no tengas tus olores En la cruel incertidumbre de la ausencia Cuando lamas tus heridas en tus noches de vigilia Y sorprenda la mañana a tu tristeza Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando descubro que hablo con mi sombra y mis heridas Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando no hago en la profunda soledad de mi ceniza Por eso te he buscado hasta el alcanzación Por eso me emborracho en tus recuerdos Por eso te suplico con canciones Que regreses, que regreses, que no tardes Que no aguanto Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando descubro que hablo con mi sombra y mis heridas Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando no hago en la profunda soledad de mi ceniza Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando no hago en la profunda soledad de mi ceniza Te acordarás de mí, a mí me pasa igual Cuando no hago en la profunda soledad De mi ceniza De mi ceniza Wow ¡Gracias!